Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección trabajando con un cuento de Gustavo Gustavo está por publicar un libro que se titula las lunas de Simón acá hay un tema fíjense lo que pasa cuando nosotros escribimos la palabra como por lo menos en este taller acá lo tienen cómo cuando voy a darle la barra espaciadora aparece una pataíta eléctrica y tres como saca por qué porque así de esa manera nosotros nos acordamos de algo muy sencillo muy sencillo una ecuación que inventó un servidor que dice así comparación sin nexo comparativo metáfora entonces yo ahora en este momento procedo a hacer esto mira la mirada se le quedó fija y perdida espiando atrás en el tiempo en el buen tiempo a usted le gustó también pulgar arriba para marcelo y marco ya saben qué hacer busquen el nexo comparativo como y a ver qué pasa si se la banca tranquilamente te ganaste una metáfora la mirada se le quedó fija y perdida espiando atrás en el tiempo pero no es como no es que se parece eso es lo que está haciendo y uno dice pero cómo supo el personaje que el padre en este caso es el contexto porque uno se da cuenta y sobre todo cuando tiene un padre que tiene alzheimer como el personaje de este excelente cuento de gustavo bussó señores las sigamos con todo y hasta pronto gracias